Hola, hola amigos, hoy traemos un nuevo canal, un nuevo tipo de vídeos y en este caso vamos a hablar del extremo que he jugado por ambas bandas en el Newcastle de Allain Saint-Mazine, el francés, de la cantera del Saint-Étienne, también ha estado en el Niza, se lo cedieron a un equipo alemán, también ha estado en el Mónaco, en el Niza y la verdad es que es un jugador que había tenido problemas antes de llegar al Newcastle, también estuvo en el Bastia, pero la verdad es que se adaptó, se está adaptando muy bien, creo que lleva 5 o 6 goles y las mismas asistencias, destaca sobre todo en ser regateador, llena cinta que tiene en el pelo, que lo hace ser muy peculiar, aunque sea un accesorio, pues la clave del vídeo en este caso es explicar por qué lleva esa cinta en el pelo, en primer lugar es una cinta del pelo de Gucci, que más o menos cuesta entre 200 y 250 euros o dólares y también la peculiaridad es que se tiene que tapar la marca con cinta adhesiva, ya que por motivos de publicidad y todo eso, no se puede hacer publicidad en los terrenos de juego, sobre todo en la Premier, que está muy mirado eso y le caería una multa de mil pares de narices y algún tipo de sanción, así que la tiene tapada, ya cuando estaba en el Niza ya la llevaba también y se supone que la lleva porque le gusta el karate, es una especie de imitación de Kung Fu y aparte pues que le da ese punto exótico, aparte de su pelo rubio así con puntitas, le hace ser diferente y principalmente es porque le gusta el karate y diferenciarse y aparte de eso hace el año pasado estuve hablando con los ingenieros de EA Sport para que en el FIFA le pusieran ese accesorio, esa cinta de Gucci que nunca se ve, así que esta es la peculiaridad, es un poco por, aparte de que le gusta la marca Gucci, es diferenciarse, llamar un poco la atención, aunque es buena persona y sobre todo porque le da ese toque de Kung Fu de karate, la verdad es que es muy original, si lo veis ya sabes quién es, Align San Machine y esta es la principal razón de por qué lleva la cinta en el pelo, si queréis completar información o decir que os apareció el vídeo, dale un like si queréis y dejadlo aquí en la cajita de comentarios para saber que os gustan este tipo de vídeos o si simplemente os gustan los vídeos de jugadas, polémicas y ese tipo de cosas. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!